Ahora les voy a contar de qué se trata mi negocio. ¿De verdad? Ahí. ¿De drogas? Muchos kilos, kilogramos. ¿Kilogramos? Sí, lo comemos ladrillos. Mira. ¿Así esta falla la gente? Sí. Esa. Toma. ¿Cómo es? Esa. Bien. Ahí va. Ahora. Esa. Perdiste. No estamos cabrón. Hacen nada más nada. ¿Esta? Esta es. ¿De esto? De esta. ¿Qué andés hablando, weá? Ya, yo tengo. Yo tengo una suerte. ¿Y esto es tu negocio? Sí. Pero hartas de esto en un local. ¿Sí? ¿Se gana dinero ahí? Sí. ¡Ya tú sabes! Ponle más monedas. Esta es la moneda, no te ha caído nada. Mira, mira, mira. No, ganaste ahí. ¿Vale? No. ¿Cobras? No, no se puede. Quiero cobrar 10 pesos. Vámonos. Perdimos todo el dinero. ¿Y eso era? Oye, ¿y ese es tu negocio? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántas máquinas querí poner? 15. ¿Ah? 15 máquinas. ¿Se gana dinero? Sí. ¿Y de dónde voy a sacar dinero? Un diario. Tengo una plata guardada. Yo vendí el auto. ¿Querías asociarte conmigo? Ya, júramelo. ¿De verdad? Ya. ¿Nos asociamos? No. No voy a perder toda la plata. No, tenéis razón. ¿Él se lo pierde? No. No.